Wexler que ya está lista para estrenar día y noche juntos a vos, la nueva tira de Polka protagonizada por Facundo Arana y Romina Gaetani, ella nos habló de su personaje y además, atención, nos adelantó parte de la historia. ¿Ya estás grabando? ¿Cómo viene? ¿Día y noche? Día y noche, estamos grabando, de hecho hoy a las 7 de la mañana empecé, empecé con el colegio de mi hija, de ahí a grabar, teníamos piso, exteriores después, estoy muy contenta con la tira, me gusta mucho el elenco, me gusta mucho el personaje, me parece que la historia es muy potente, es un policial, un buen policial, pero que tiene muchos condimentos, tiene los condimentos de comedia, por un lado, tiene la historia de amor con Romina y con Facundo, tiene la parte del policial, de los malos, los turbios, de Oscar Martínez, que somos amantes con Oscar, yo estoy infiltrada, soy una policía que esté infiltrada, tiene un poco de todo, creo que es para toda la familia, y me gustan mucho los libros, realmente me gustan mucho la historia, me gustan mucho los libros. Y ahí lo recibiste y ya sentiste que querías ser parte al libro de... En realidad lo leí y me gustó mucho, o sea, y me gustaba mucho el personaje, lo que tengo para contar, así que está buenísimo, estoy muy contenta. ¿Para cuándo calculaste va a estar al aire? Creo, según lo que tengo entendido, es para mediados de noviembre, así que no queda mucho tiempo, pero se trabaja muy bien, en Polka estamos trabajando muy bien, se trabaja tranquilo, conozco mucho al equipo de gente, toda la parte de atrás, los técnicos, peinado, maquillaje, los conozco mucho, les tengo mucho cariño, así que me siento como en mi casa también. Se siente como en casa y así se los ve a todos cada vez que le hacemos una nota, a cada uno de los integrantes de Noche y Día, junto a vos, que ya falta muy poquito, entonces a mediados de noviembre aproximadamente será la fecha de su estreno.